Este domingo 5 de mayo se celebra en España el Día de la Madre, una fecha muy especial para acordarse de todas esas madres que nos han cuidado y nos siguen cuidando día a día. Más allá de que el Día de la Madre sea un día para expresarles nuestro más profundo y agradecimiento y celebrar su rol fundamental en nuestras vidas, en los últimos tiempos también se ha convertido en una fecha asociada al consumo, pues el mensaje parece haber calado profundo en nuestro cerebro, ya que el 70% de los españoles hará un regalo a su madre este año. Son datos aportados por un reciente estudio realizado por la plataforma de regalos Aladínia. Tal y como refleja la encuesta que ha elaborado, este 2024 cada español gastará de media 65 euros en regalos para el Día de la Madre. En cuanto a la forma en la que comprarán sus regalos, la vía online sobresale por encima de todas las demás. El 47% lo hará directamente a través de sus dispositivos móviles, tablets u ordenadores frente al 15% que comprarán tiendas físicas. Por el contrario, en nuestra ciudad la forma presencial se convierte en prácticamente la única. En lo que se refiere a regalos, los más tradicionales, como las flores o las colonias, solo representan el 7 y el 2% de los regalos que se harán respectivamente. Una situación que en Melilla no será así. Las flores, sobre todo las petunias, y los detalles con frases inscritas o corazones, se han convertido en lo más buscado.